Muy buenas tardes queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este vuestro canal de Asiel. Vengo a hablaros hoy de un personaje de la historia, como sería Luis XIV, rey de Francia, que reinó en el siglo XVII. Él ya murió en el siglo XVIII, concretamente en 1715, siendo ya un anciano, pero reinó por larguísimo tiempo. Ha sido uno de los reyes cuyo reinado ha sido de los más largos de la historia. Aunque hay hermanos y hermanas, bien, se caracteriza a este personaje por lo difícil que en aquella época estaba Francia para gobernarla, ya que había muy diversos pareceres y para poder llevar a cabo un buen gobierno hacía falta unas inteligencias muy, muy sólidas e importantes. En este caso, él fue a heredar el reinado de su padre Luis XIII, que murió joven, y entonces él se ciñó la corona siendo un niño. Entonces él estuvo tutelado por su madre, la reina Ana de Austria, y por el cardenal Mazarin, que más o menos fueron llevando lo que sería el gobierno hasta la mayoría de edad de este rey. Es conocido por la famosa frase, el Estado soy yo, porque fue uno de los supermotores del absolutismo. Él hizo a Francia grande, también hubo grandiosas guerras en la época, en su reinado, que empobreció en el país y que luego heredó su sucesor, su bisnieto Luis XV, hermanos y hermanas. Pero quiero presentaros una frase, deseo que la conozcáis, porque él, para tratar con sus ministros, aparte de que se hacía respetar muchísimo, él era extremadamente cauteloso con todo lo que decía, porque así le convenía a la hora de tratarla en su gabinete o incluso con personas que le venían a hacer proposiciones para lo que sería luego aplicarlas en su reinado, en su gobierno. Pues bien, él no desairaba a nadie, solamente decía a todos y a todas cuando le presentaban un nuevo plan y él veía que no era lo más adecuado para Francia, él les miraba a los ojos con dulzura y decía, lo pensaré. Y así, con ello, el monarca quedaba de una forma educada, decía, pues ya lo consideraré y en todo caso que convenga, lo llevaremos a cabo. O sea, es una frase que me gustaría que la recordaseis, lo pensaré. Si a lo mejor algún día os veis en la tesitura de poder utilizarla y de dar una contestación a alguien en algún tema que veis que lo tenéis que considerar, que lo tenéis que pensar en vuestra almohada, pues es una frase muy, muy inteligente, lo pensaré. Os envío un beso de vida. Y nos vemos Dios mediante el Señor en otro vídeo.